y es una herramienta más, sin duda, para tener éxito en justo la estrategia que hayamos decidido emplear con estos pacientes, específicamente hablando de cirugía oncológica prominal. Les recuerdo a todos los asistentes que al finalizar este primer bloque, con esta tercera charla que estamos por iniciar, tendremos un espacio para platicar con la doctora Menchaca, con la doctora Ponce y con el doctor Ferretis. No sé, Giancarlo, ¿estás ya conectado? Así es, maestro. Muy buenas tardes a todos. Ya estamos casi listos. Ya estamos conectados, maestro. Muy bien. Aprovecho para recordarles a todos que están ya en el chat los links para que nuestros asistentes entren y puedan accesar a este método de comprobar asistencia para la reunión. Lo vamos a tener durante el desarrollo del programa académico. Aprovecho entonces para presentar a ustedes al doctor Giancarlo Ferretis. Es viejo amigo de nuestro grupo agresado del Instituto Nacional de Cancerología, no solo del grupo de anestesia oncológica, sino también del área de medicina del dolor. El doctor Ferretis Gómez, anestesiólogo, oncólogo y algólogo, que actualmente se desempeña brillantemente en el Hospital General León, llevando a cabo la construcción y la arquitectura de todo un grupo oncológico de la mano del grupo de cirugía oncológica en este hospital y que ha entregado excelentes resultados en esta área del país que es tan importante como es el Bajío y a quien agradezco mucho por estar hoy con nosotros. Regularmente estamos formando parte de distintos eventos académicos de nuestro grupo en el Colegio Mexicano de Anestesiología, en la Federación Mexicana de Colegios de Anestesiología y ahora, a partir de este año 2022, también en la Sociedad Mexicana de Anestesiología Oncológica con la construcción que estamos llevando a cabo de nuestra sociedad. Sin más, agradezco al doctor Ferretis por estar con nosotros y nos va a hablar acerca de el control analgésico total que tenemos en cirugía de tumores mamarios que están presentes en todos los distintos centros en el país, en hospitales de primer, segundo y tercer nivel y de concentración y es muy importante que tengamos en el panorama cómo otorgar una emergencia efectiva a estas pacientes. Sin más, les dejo entonces con el doctor Ferretis para continuar con el programa académico. Gracias, Giancarlo. No, pues al igual, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto poder estar con todos ustedes, compañeros, maestros, a quien admiro, a quienes sigo teniendo contacto y pues bueno, al igual, felicitar a la doctora Cecilia, se me hizo una presentación, una ponencia impactante. Espero cumplirla a cabo con lo que yo voy a hablar y sobre todo porque normalmente las cirugías de mamá ocupan el primer lugar de las intervenciones oncológicas en los centros hospitalarios. En mi hospital, hablando en general, hacemos procedimientos alrededor de 50 a 60 procedimientos mensuales. De estos, obviamente, vamos a tener diferentes técnicas anestésicas que se van a llevar y tenemos ya como una guía de investigación, ver cuál va a ser el porcentaje de los síndromes post-mastectomía. Eso para poder orientarnos y tratar de formar un protocolo de intervención anestésica y analgésica en el pretrans o en el post-operatorio, simplemente siguiendo todo lo que van a ser las actualizaciones y todas las guías que nos van a regir actualmente. Entonces, al igual como parte de las definiciones del dolor, pues vamos a saber que el dolor es una experiencia sensorial, emocional desagradable, asociada a un daño real o potencial, descrita en términos de dicho daño. ¿Por qué es importante esto? Porque al igual, estamos también dentro de los protocolos de ver los índices de ansiedad y su relación con el dolor, principalmente en el paciente sometido a cirugía, en el cual vimos que el porcentaje de ansiedad es muy alto, principalmente ¿por qué? Por los componentes emocionales, cognitivos y sociales, en los cuales el mayor porcentaje de la ansiedad en el preoperatorio va a ser principalmente a los pacientes con un estado socioeconómico mayor, así como el estado académico. Pero ya entrando un poquito en nuestro tema, pues es importante tener en cuenta que el dolor posquirúrgico va a ser el que va a estar presente después de un procedimiento o por las complicaciones del mismo. Por lo cual, tratamos de tener en cuenta que en un dolor posoperatorio, el 30 al 75% de estos pacientes van a presentar en algún momento un dolor de moderado a intenso. Por lo que, ¿qué se trató de investigar en este artículo del 2017 del doctor Covarrubias en un centro hospitalario en el cual 9 de cada 10 mexicanos van a presentar dolor posoperatorio, pero 7 de cada 10 va a ser moderado o severo? Pero esta es una de las situaciones que más llama la atención, en el cual los pacientes van a tener la administración de los antiinflamatorios para el manejo del dolor, sea el tipo de cirugía que sea. Por lo cual, es importante también nosotros poder hacer un plan quirúrgico analgésico-anestésico indicado de acuerdo al potencial de que este paciente nos llegue a presentar un dolor de severidad, de intensidad moderada severa. Por lo cual, los factores de riesgo para que esto se llegue a presentar, pues, como les pongo en esta tablita, vamos a ver la edad del paciente, el sexo, y si estamos hablando de cirugía de mama, pues ya vamos a tener dos factores predisponentes, ¿sí? Muchas veces los pacientes por la evolución de su enfermedad y por los estigmas sociales, pues obviamente ya llegan con presencia de un dolor crónico, como va a ser en esta situación. El estado de ánimo va a estar alterado, más aparte por el procedimiento que se le va a realizar. Entonces, si nos damos cuenta con esto, pues van a ser pacientes que van a atender a la presencia de un dolor de moderado a severo. ¿Qué va a condicionar a que esto se pueda exacerbar o que todavía aumente? Como lo vimos por los tipos de procedimientos que vamos a tener. Entonces, en base a eso, la OMS, no solamente hizo la escala analgésica, sino que de acuerdo a los procedimientos que se pueda presentar el dolor por el tipo de procedimiento, pues tener las opciones de manejo analgésico, en el cual si nos damos cuenta, pues de un paciente con dolor de una intensidad de severa, pues ya vamos a tener una analgesia multimodal. Pero bueno, ¿cuáles van a ser las condicionantes en un descontrol de dolor? No solamente en un paciente sano, sino en un paciente ya con cáncer, como es a lo que vemos y atendemos diariamente. Una, pues vamos a ver las alteraciones sistémicas que va a poder presentar, como la taquicardia, que esta nos va a poder aumentar el consumo de oxígeno, favorecer a isquemia, más aparte ya teniendo en cuenta los efectos secundarios de su quimio, de su radioterapia, que pueda ya condicionar a esa lesión miocárdica. Sí, la ansiedad va a favorecer a que también tengamos alteraciones a nivel ventilatorio y eso condicione posteriormente telectasia, sipercarna y poxia, que eso pueda condicionar a procesos hipóxicos que aumenten el riesgo de infecciones de las heridas. Entonces, si nosotros desde un principio, un dolor posoperatorio, no le damos la importancia necesaria, pues obviamente vamos a mantener el estado de inmunidad celular de nuestro paciente, y en eso en algún momento no solo aumenta el amor de inmortalidad, sino el pronóstico de la misma cirugía. Entonces, en el 2020 se hizo una actualización sobre las guías en el manejo en cirugía oncológica de mama, sobre las intervenciones que podamos utilizar para dolor. En este estudio se hicieron alrededor de revisiones de 53 artículos. No voy a ahondar tanto en el tema, ¿por qué? Porque vamos a tratar de hablar un poquito más sobre las intervenciones que nosotros vamos a poder hacer en un posoperatorio o en el transoperatorio. En el cual, ¿cuáles fueron las principales recomendaciones? Dependiendo del evento quirúrgico, como siempre lo hemos visto en los protocolos PROSPEC, sea una toma de biopsia, una segmentectomía, una cuadrantectomía, o ya hasta una mastectomía radical, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los puntos a tener en cuenta? Uno, la administración de paracetamol como coadyuvante, más aparte la utilización antiinflamatoria, un estereo de O, principalmente un COX-2. Segundo, la utilización de un gabapentinoide. En el efecto de los gabapentinoides, pues vamos a tener las dos vertientes. Una, su efecto en el transoperatorio, el mecanismo de acción del mismo medicamento, su inicio de acción y cómo nos va a poder disminuir el síndrome de postmastectomía, el cual es considerado como una característica de dolor mixto, en el cual vamos a tener componentes neuropáticos, así como componentes somáticos por la manipulación, la lesión a nivel de cadenas nerviosas al momento de hacer las disecciones amplias del cuello, de disecciones amplias a nivel axilar, por lo cual ya el uso de los gabapentinoides está dentro de las indicaciones. Recordar que se tiene que iniciar la premedicación de 3 a 5 días previo al evento quirúrgico o modificar las dosis en el postoperatorio al momento de iniciar labioral, la cual si vamos a utilizar pregabalina, dependiendo de lo que tengamos en nuestros centros hospitalarios, pues si vamos a empezar con pregabalina, su dosis efectiva en el postoperatorio va a ser de 150 miligramos, mientras que la gabapentina va a ser una dosis efectiva hasta los 300 miligramos, pero tener en cuenta sobre las interacciones y los efectos secundarios que podamos tener, como la náusea, el vómito, somnolencia, pérdida de la concentración, o que pueda condicionar a que por estos malestares uno inicie una deambulación temprana y con eso conlleve a que se disminuya su rehabilitación y su alta de una forma previa. Asimismo, los opioides siempre se deben de utilizar como medicamentos de rescate, es decir, siempre utilizar las dosis menores efectivas para evitar los efectos secundarios, no solamente a nivel sistémico, sino a nivel celular, como ya sabemos, la modificación y la predisposición a la angiogénesis, el factor de crecimiento nutelial, y que eso pueda conllevar en algún momento por el estado de inmunosupresión, a metástasis a distancia. Pero sobre todo, ¿qué? Que recomienda la utilización de bloqueos como técnica analgésica de primera elección. En las guías 2020 recomienda que el bloqueo paravertebral es el gol estándar para el manejo del dolor posoperatorio en un paciente sometido a mastectomía. ¿Cuáles van a ser las recomendaciones pre y transoperatorias? Dependiendo de si es una cirugía menor, utiliza sabor paracetamol, aines como ya hemos hablado, la gabapentina y la dexametasona. Hacen un hincapié en el uso de la dexametasona, no solamente para evitar la náusea y el vómito, sino que por el estado de evidencia se considera que la dexametasona va a poder prolongar el efecto del anestésico local que nosotros utilicemos en el bloqueo. Como van a ser cirugías menores, la mayor recomendación va a ser la infiltración de la herida con anestésico local. Y en caso de una cirugía mayor, pues va a ser el bloqueo paravertebral o los bloqueos PEC-1, PEC-2, coadyuvado con un bloqueo VIRMA o en algún momento el bloqueo IESP que más adelante vamos a hablar. Asimismo, en las recomendaciones posoperatorias, vamos a tener el uso de opioides como medicamentos de rescate. En caso de que vamos a tener un abordaje por anestesia regional, por las características propias de nuestro paciente, por alteraciones en la coagulación, características de la zona donde se va a operar. Entonces, siempre tener en cuenta que, aunque nosotros tratemos de hacer todo el mayor número de intervenciones, siempre los opioides van a ser parte del manejo angular para el manejo de dolor en un paciente con cáncer. Y en cirugía mayor, pues, nuestros objetivos siempre va a ser el bloqueo paravertebral. En algunos artículos se menciona que el bloqueo paravertebral y dejar un catéter para la analgesia continua o ya escoger alguna otra técnica de bloqueo que evite la colocación de catéter en espacio peridural. Entonces, bueno, ya dependiendo de lo que hemos hablado anteriormente, pues, vamos a tener parte de la anatomía de nuestro tejido o de la zona en la que se va a operar, en donde vamos a ver que vamos a tener el pectoral mayor, vamos a tener los músculos cerratos, los oblicuos, pero sobre todo, ¿cuáles van a ser las ramas? Las cuales van a ser parte fundamental de elegir cuál técnica de bloqueo vamos a poder utilizar. Como lo hablé anteriormente, va a depender del procedimiento quirúrgico al cual va a estar sometido nuestro paciente. Ya en otro plano de disección, pues, vamos a ver el pectoral menor, el dorsal ancho, así como las ramificaciones del plexo brachial con los nervios torácicos largo y el tóraco dorsal. Entonces, bueno, debemos de tener en cuenta que dentro de los protocolos y manejos para bloqueos en cirugías de mamá, pues, vamos a tener los bloqueos centrales que van a estar divididos en el cervical torácico o paravertebral torácico. Algunos de estos se han tratado, no que se dejen de su uso, simplemente que por la seguridad, por bloqueos guiados con ultrasonido, se puede disminuir las complicaciones, como en estos casos serían las funciones advertidas no intencionadas, de la dura madre o que por alguna situación tengamos un bloqueo no correcto por la emigración de nuestro catéter. Entonces, ¿qué tenemos de evidencia actualmente? Pues, bueno, vamos a tener múltiple evidencia a tratar de colocar las últimas que están publicadas desde el 2019 al 2021, en el cual tratan de utilizar la mezcla de procedimientos guiados por ultrasonido para mantener un control total en el posoperatorio de este paciente, en donde vamos a ver el bloqueo pectoral, para una mastectomía, en donde vamos a tener que las indicaciones es PEC 1, PEC 2 y VIRMA, así también vamos a ver sobre cuáles pueden ser dependiendo de los procedimientos quirúrgicos que se va a someter, qué otras opciones tenemos, así como la utilización de combinaciones de bloqueos para poder mantener una analgesia y cubrir completamente el espacio quirúrgico a tratar, como en este que podemos ver, que es la eficacia del PEC más el cerrato, comparación únicamente del ESP para manejo de dolor posoperatorio de mastectomía, o ya la utilización de PEC más ESP, que es ahorita de los últimos estudios que se están tratando de darle mayor relevancia y evidencia como una técnica, la cual por las características de cómo se va a introducir nuestra aguja guiada por el ultrasonido, tener el menor porcentaje de complicaciones al realizar, como serían las punciones a nivel de pleura pulmonar y complicar a un neumotor, como en este que es el PEC 2 y el ESP. Entonces aquí viendo en esta imagen, lo que aquí quiero demostrar es que dependiendo de la anatomía de nuestra zona a manipular, vamos a ver dónde vamos a actuar con los medicamentos que vamos a utilizar, es decir, nuestro anestésico local. Si nos vamos desde un paravertebral, dónde se va a verte nuestro medicamento, desde los ramos vertebrales o dorso-ventrales, que van a dar analgesia en la mayor cantidad de las ramas torácicas que se van a estar dividiendo y poder llegar hasta la zona del esternón, eso condicionando a que podamos tener una analgesia total, porque vamos a tener cubierto todo lo que van a ser las raíces nerviosas, que van a estar en los espacios intercostales, así como las que puedan estar por los pectorales. Entonces, en este mismo artículo, pues bueno, nos dan a conocer las múltiples intervenciones en base a este que están en este momento aprobadas para poder nosotros realizarlas. Pero sobre todo, ¿cuáles van a ser nuestros objetivos a tratar? Como aquí vemos, por ejemplo, los vectos paravertebrales, pues van a tener un bloqueo a nivel de las raíces laterales cutáneas, así como los intercostales, pero al igual no vamos a tener una buena analgesia a nivel muscular por la zona en la que se va a manipular. Asimismo, aquí vemos ahorita lo que va a ser la combinación de PEC1 y PEC2, que nos va a dar analgesia o nos va a ayudar a bloquear las cadenas laterales, pero también nos va a ayudar a nivel de los plexos y las fibras motoras a nivel de los pectorales, así como condicionar a que el paciente pueda tener una recuperación mayor sin tener modificaciones a la respiración, principalmente producidas por el dolor. Entonces, ya tratando de dar un poquito más de cada uno de los procedimientos, pues bueno, el bloqueo epidural torácico se recomienda que sea una punción a nivel de 3 a 3,5, nos va a condicionar a favorecer una analgesia bilateral, como habíamos comentado anteriormente, la colocación de un catéter con el riesgo de que el catéter pueda emigrar y no considerar y no favorecer a tener esa analgesia de forma bilateral, pero sobre todo que van a ser procedimientos operadores dependientes y en esta situación en que en el proceso de cómo se va a hacer el abordaje y la pericia para favorecer a que podamos tener un catéter estable y que se pueda diseminar el medicamento de forma de forma correcta. El bloqueo paravertebral, pues vamos a tener que favorecer a un bloqueo simpático de los nervios espinales, ¿sí? Vamos a tener técnica clásica o técnica guiada. La técnica clásica va a ser un paciente sentado en el cual vamos a hacer un abordaje lateral a las opófisis transversas de 2 a 3 centímetros y colocar la aguja en una angulación hasta de 12 a 15 grados e ir teniendo la pérdida de resistencia para que sea posterior a las opófisis. Como habíamos comentado anteriormente, pues se sigue considerando de acuerdo a las últimas actualizaciones de las guías como el gol estándar para el manejo del dolor. Aquí vamos a ver guiado por ultrasonido, ponemos nuestro transductor de forma lineal para nosotros poder ver todo lo que van a ser las estructuras para poder nosotros colocar nuestro medicamento en esta zona transpleural para que sí podamos llegar a las ramas dorsomediales y con eso poder tener el efecto analgésico sensitivo y motor. Pero actualmente pues se tiene todo lo que van a ser estos bloqueos, los bloqueos interfaciales, los cuales van a favorecer a que podamos disminuir el riesgo de complicaciones por el propio bordaje. Como lo había comentado anteriormente, pues una punción o la inmigración de un catéter de forma no correcta o que la analgesia no fue desperada por los volúmenes. En este caso vamos a hablar un poquito sobre el PEC1, PEC2, el BIRMA, el ESP, y cómo sería la forma de cómo estar haciendo los abordajes. Aquí vamos a hablar de algunos de los cuales la literatura dice que falta realizar más procedimientos para ver cuáles van a ser los efectos benéficos de hacer esta técnica separada o utilizarla como coadyuvante a algún otro. Aquí vamos a tener el bloqueo de las ramas cutáneas laterales en el cual va a ser de acuerdo a la proyección del PEC2 que más adelante vamos a hablar de él en el cual la administración de nuestro anestésico local va a estar localizado entre el cerrato y los músculos intercostales como aquí nos marca el target, ¿sí? Pero sobre todo cuál va a ser el objetivo que nos va a dar un bloqueo a nivel del nervio torácico largo las ramas laterales intercostales y el nervio tóraco dorsal es decir que nos va a dar una analgesia a esta zona de areola por lo cual esta sería una buena técnica para una mastectomía radical. Asimismo el bloqueo de las ramas cutáneas anteriores pues va a ser la misma proyección nada más que nuestro depósito del anestésico local va a estar localizado entre el proctor al mayor y los intercostales externos el abordaje va a ser para external pero sobre todo que aquí en este en esta coadyuvación con un este bloqueo de las ramas anteriores y de las laterales nos refiere que va a tener un 95% de la analgesia en pacientes sometidos esa mastectomía más disección axilar aquí vamos a ver cómo va a ser cómo vamos a colocar nuestro nuestro transductor aquí tenemos la referencia el esternón ¿sí? y cómo vamos a tratar de localizar el pectoral mayor el intercostal pero sobre todo tener en cuenta que aquí vamos a tener la fleura y vamos a ver que posterior a la administración del medicamento vamos a tener la diseminación del mismo los bloqueos PEC1 y PEC2 pues van a ser bloqueos interfaciales ¿sí? que este vamos a tratar de localizar la fascia pectoral profunda la clavi pectoral ¿sí? que es la que va a estar localizada entre el pectoral mayor y pectoral menor como parte de las referencias anatómicas ¿cuáles van a ser sus indicaciones de este procedimiento? pues cirugía de mama con implantes subpectorales o colocación de expansores mamarios pero tener en cuenta que si va a ser una cirugía radical con disección axilar pues bueno vamos a tener que coadyuvar con un PEC2 o con un PEC este o con un PEC o con un Birma aquí vamos a tener que el PEC2 va a tener dos tipos de abordaje uno el abordaje coracoideo el cual vamos a tener como referencia la clavícula y que vamos a tratar de posterior a la clavícula hacer la introducción de nuestra aguja teniendo la localización de las vainas tanto del pectoral mayor como del pectoral menor para poder utilizar y administrar el anestésico local aquí se menciona que para este abordaje si es necesario que nuestro ultrasonido tenga modalidad doble para tratar de nosotros localizar la arteria y así evitar la absorción de nuestro anestésico local ya en un proceso ya este viéndola con nuestra proyección por ultrasonido pues aquí vamos a ver cómo va la proyección de nuestra aguja pasando por el pectoral mayor aquí vamos a tener la arteria aquí vamos a tener la clavícula y el pectoral menor en donde aquí va a ser nuestro target para administrar un anestésico local y tener una diseminación de este del anestésico cuáles son los volúmenes que se recomiendan para este para este procedimiento pues la mayoría de la literatura si la concentración del anestésico local como va a ser la ropivacaina la podemos utilizar al 0.125 o al 0.3 es decir para tener una analgesia con un porcentaje mayor aquí vamos a ver el PEC1 con abordaje infraclavicular en el cual nuestro objetivo cuál va a ser en un proceso medial también localizar este el pectoral mayor y pectoral menor pero teniendo en cuenta que vamos a estar un poco más alejados de la de la arteria lo cual nos condiciona a que podamos tener un menor riesgo de absorción del mismo pero sobre todo que con esta misma proyección nosotros vamos a modificarla vamos a hacer un poco este vamos a introducir un poco más nuestra aguja guiada por ultrasonido para llegar a los cerratos y así complementarlo con un PEC2 teniendo en cuenta que dentro de nuestros talleres lo que nosotros tenemos que evitar es la pleura pulmonar lo cual nos da una seguridad para realizar este tipo de procedimientos como les dije el PEC2 pues va a ser una modificación del mismo PEC1 en esta proyección infraclavicular pero sobre todo para localizar el pectorado menor y los cerratos como había dicho pues aquí en esta vamos a tener como mayor indicación una cirugía radical con disección de cadenas ganglionares y aquí vamos a ver cómo van a ser las proyecciones que nosotros vamos a poder tener abajo de este nuestro proceso clavicular con nuestra proyección para ver la pectoral mayor pectoral menor pero sobre todo tener en cuenta que vamos a estar a nivel de la cuarta costilla en donde va a ser nuestro target para nosotros tener una mayor eficacia en la analgesia en este mismo procedimiento pero bueno vamos a tener otro que puede ser coadyuvante que va a ser de este mismo procedimiento que se describió sus primeros procedimientos con efecto benéfico desde el 2012 como va a ser el BIRMA que va a ser el bloque de las ramas cutáneas laterales de los intercostales cuáles serían sus indicaciones como parte de la analgesia o como parte de técnica anestésica para biopsias de ganglia centinela tumorectomía cuadrantectomía puede ser también útil para lo que van a ser fracturas costales pero sobre todo para mastectomía mastopexia o ya cirugías en donde podamos tener ya procesos de cirugía reconstructiva pero teniendo en cuenta que esta va a ser una de las principales intervenciones que nosotros vamos a poder realizar para el síndrome post-mastectomía aquí vamos a ver cómo va a ser el eje a nuestros pacientes cuáles van a ser las coordenadas que vamos a tener aquí tenemos clavícula manubre esternón vamos a marcar el esternón pero sobre todo sobre línea media axilar con nuestro transductor de forma lineal vamos a ir localizando o buscando la sombra acústica o la cometa acústica que se refiere de la sombra acústica que vamos a tener posterior a la localización de los arcos costales en la cual vamos a tener lo que va a ser la introducción de nuestra aguja para tratar de estar a nivel de las fasias localizadas entre ambas costillas aquí vamos a ver nuevamente cómo va a estar nuestro pulmón cómo vamos a tener la grasa en los músculos cerratos y cómo vamos a tener la localización se refiere que estos procedimientos podemos tener hasta un volumen de 15 a 20 mililitros dependiendo de las concentraciones haciendo múltiples funciones desde C3 C4 C5 para condicionar a que toda esta zona provoque analgesia a nivel de desperdón por la este por la administración sobre los las ramas cutáneas laterales de los intercostales el bloqueo ISP pues aquí vamos a tener la imagen de la página de misora en donde pues bueno son las que mayormente nos ayuda para iniciar todo lo que van a ser los escaneos y los abordajes de neurodeg guiado por ultrasonido de cuáles van a ser las estructuras que nosotros vamos a localizar como las apófisis transversas la costilla y las pleuras en donde vamos a nosotros localizar o penetrar lo que va a ser el trapecio el romboide y posteriormente los músculos erectores de la espina normalmente una de las ventajas que se le está dando en cirugía de mama este tipo de procedimientos es la difusión del medicamento que va a tener ya que va a tener difusión anterior posterior y medial y sobre todo que por el target en donde vamos a localizar vamos a estar en los ramos dorsomediales que esto nos va a condicionar a tener un mayor porcentaje de analgesia en todo lo que van a ser las ramificaciones de los nervios laterales entonces aquí vamos a ver cómo va a ser la localización de nuestra aguja tratando de llegar a nuestra apófisis transversa para nosotros poder administrar nuestro medicamento en esta zona al igual se dice que podemos utilizar hasta 20 mililitros de anestésico local tratando de dar alrededor de 3 hasta máximo 5 mililitros por target a bloquear para así de acuerdo a la diseminación de nuestro anestésico local en la región posterior poder nosotros tener esta zona de analgesia tanto en la zona posterior media y en la zona anterior como parte de los efectos benéficos de este bloqueo que como anteriormente lo comentó la doctora pues bueno la doctora también va a tener efectos a niveles de cirugías abdominales cirugías torácicas pero aquí la estamos abarcando en cuestión la cirugía de mar pero bueno ahora una de las situaciones que estaba comentando pues bueno muchos de los artículos ahorita están tratando de ver cuál va a ser la eficacia del bloqueo del erector de la espina principalmente para la analgesia en procedimientos del que estamos hablando como el día de hoy que va a ser la mastectomía en que de acuerdo a la concentración como fue en este estudio .25.375 ver cuál fue el que condicionó a que tuvieron una mejor analgesia aquí vamos a ver los datos demográficos en este estudio que trata de ser lo más homogéneo que se puede en el cual cuál fue el objetivo tratar de ver no aquí la eficacia del uso de morfina sino aquí tratar de ver cuál va a ser el consumo de opioide que se va a tener dependiendo de las concentraciones donde vemos que fue un poco mayor con la concentración menor pero sobre todo las dosis de tramadol en el posoperatorio que se pueda presentar ya que si recordamos y por las características de dolor mixto que va a poder presentar este paciente el tramadol es una de las principales opciones en el manejo posoperatorio por el efecto dual del mismo pero al igual ver que no hubo necesidad de utilizar rescates de este fentanilo pero al igual ya en un este posoperatorio y en habitación y por el descontrol de dolor pues hubo necesidad en algunas situaciones de utilizar morfina pero en dosis pequeñas asimismo en este artículo que nos habla sobre cuál va a ser la eficacia de utilizar un solo bloqueo o combinarlo con el uso de morfina para el manejo del dolor en el posoperatorio este al igual fue un estudio en el cual vemos que los rangos de edad el peso el índice de masa corporal pues no tiene una pesa significativa pero sobre todo tratar de ver que de acuerdo a los pacientes que tuvieron bloqueo con ESP para vertebral y grupo control en donde se observa que hubo una mejoría significativa así como la disminución del consumo de morfina a las 24 horas posterior a la colocación del bloqueo pues da un efecto mayor la realización de un bloqueo pues tratar de iniciar una unidad de dolor en el posoperatorio y tratar de hacer alguno de los abordajes en un transoperatorio o este en el posoperatorio inmediato para disminuir la incidencia del dolor en el posoperatorio aquí estamos realizando un bloqueo PEC 1 y PEC 2 en una paciente programada por una mastectomía sí y aquí en este estamos haciendo el escaneo para cultivarlo con un bloqueo Vilma en esta otra imagen pues bueno va a ser un paciente con un tumor exofítico este de mama con este programado por una mastectomía bilateral en el cual en esta ocasión se decidió la colocación de un bloqueo ESP para la buenos resultados con una analgesia favorable así mismo hemos visto que se ha reducido la esterminitación de opioides pero sobre todo en el transoperatorio ya que pues al igual como muchos de los centros de salud donde estamos laborando pues sí llegamos a tener escasez de los opioides y en un posoperatorio inmediato en una paciente sometida a mastectomía pues la ecolocalización y la realización de un bloqueo ESP con una analgesia de forma inmediata entonces ¿cuáles son los beneficios de estos procedimientos guiados con un prosomía? una la guía de aprendizaje es pequeña la curva de aprendizaje es pequeña las complicaciones que se puedan presentar van a ser menores ya que al momento de ser bloqueos interfaciales pues obviamente la invasión al neuroeje va a ser menor pero siempre tener en cuenta que una de las principales complicaciones de estos bloqueos va a ser la perforación a nivel de la pleura ¿sí? pero sobre todo que ya estamos en un momento en que debemos de realizar todas las estrategias de una anestesia y una analgesia multimodal por las complicaciones propias del estado de nuestro paciente así como todos los estudios que se han desarrollado en estos últimos tiempos sobre si es mejor la anestesia general si es mejor TIVA o hacer una anestesia multimodal así como la analgesia para poder nosotros disminuir la respuesta al estrés quirúrgico que va a estar sometido y así evitar la inmunoprotección por la elevación de las sustancias periogénicas en el posoperatorio la presencia de un dolor crónico ¿sí? pero principalmente tratar de individualizar la técnica de acuerdo al procedimiento a realizar en el cual en esta plática pues cuáles van a ser los bloqueos que vamos a tener en mayor porcentaje para realizar con una mayor evidencia pues tenemos el bloqueo ESP tenemos el bloqueo PEC 1 PEC 2 conyugado con el bloqueo VIRM y pues esa sería mi participación por el momento en este módulo nuevamente agradeciendo la invitación y pues esperando poder aclarar sus dudas más adelante Muchas gracias al doctor Giancarlo Ferretis por esta brillante presentación porque fue muy muy didáctica y muy enriquecedora en cuanto al material que presentaste Giancarlo recuerden ahora que vamos a tener un pequeño espacio para preguntas y respuestas entonces le pido a la doctora Cecilia Menchaca la doctora Ponce y el doctor Ferretis activen sus micrófonos y su cámara para empezar a ver y a tener este ejercicio Giancarlo ¿estás ahí Giancarlo? bueno ya estoy viendo a la doctora Menchaca que ya acomodó su cámara ¿no? bueno está encuadrada igualmente a Claudia y en este momento estamos con 50 52 participantes que ha sido el rango que hemos tenido de de auditorio agradeciendo siempre a todos nuestros asistentes por privilegiar la academia hay algunas preguntas ya anteriormente algunos comentarios como el de la doctora Marisol Sarazúa que felicitaba a los ponentes y además reconocía los buenos temas que estamos abordando en este primer bloque del curso de tendencias en anestesia oncológica dentro de la reunión manual médica la 39 reunión manual médica 2022 del instituto nacional de cancerología y empecemos además de los saludos de la doctora Sarazúa con los del doctor Javier Alvarado con algunas preguntas específicamente ya que está viendo estoy viendo en el panel una pregunta va para Cecilia y concretamente el doctor Javier pregunta si debemos considerar Cecilia el cuadreo el bloqueo cuadrado lumbar como un bloqueo de complejidad alta para su realización y su implementación debe ser siempre por personal capacitado ¿qué volumen es el mínimo recomendado con ropio vacaína para que sea analgésico y qué recomiendas en cuanto al periodo de aplicación de la técnica si sea antes o después de la cirugía y por qué además de que te felicitan por la excelente ponencia muchas gracias pues miren este sí es de alta complejidad si hablamos del bloqueo cuadrado lumbar dos y tres no sé si recuerdan es un bloqueo que se hace con este transductor convexo generalmente el transductor convexo ya es más de difícil este manejo es un poquito más complicado a comparación del transductor lineal el transductor lineal puede ser usado en el bloqueo cuadrado lumbar uno si vieron era como un tap pero este la la colocación del anestésico local era más hacia el músculo cuadrado lumbar no puedo decir que todos los bloqueos de anestesia regional PEC1 PEC2 los que sean este lo ideal sería una capacitación siempre pero si el cuadrado lumbar específicamente de esos si es complejo si necesitamos un mayor número de de prácticas se puede decir a comparación de algunos otros el mínimo volumen es de 20 a 25 mililitros de ropa y vaca en el punto 37.5 siempre va a ser analgésico y lo ideal es antes siempre de cualquier incisión quirúrgica siempre cualquier bloqueo nos puede ayudar así como el peridural como el sub como cualquier este bloqueo este periférico lo ideal siempre es antes ¿por qué? porque más o menos hacemos 20 minutos de que pusimos el bloqueo hace efecto este 20 minutos después en lo que ponen los campos en que le doy anestesia general al paciente en que empiezan la incisión y así hay menos respuesta de este al dolor ¿no? que es lo que se busca así de igual manera este modificamos los receptores no hay una centralización o sea la verdad al paciente le conviene mucho que sea antes de cualquier este incisión quirúrgica excelente Cecilia hay otra pregunta igualmente del doctor Javier Alvarado me imagino a quien saludo con gusto hasta Aguascalientes pregunta específicamente sobre la plática de mi pelvectomía para la doctora Ponce ¿cuál es su recomendación antes o después de la cirugía? me imagino la estrategia de aplicación de la técnica y de la estrategia y si es antes de igual forma ¿cuál es la dosis mínima y el volumen para evitar hipotensión? creo que lo mencionaste Claudia en el desarrollo de la plática pero nos preguntan puntualizar este aspecto y si recomiendas los bloqueos periféricos como dosis únicas sin catéter ok bueno yo recomiendo el bloqueo previo a la cirugía al procedimiento en cuanto al bloqueo peridural normal bueno yo en mi experiencia lo que yo hago es pongo una dosis de prueba de 3 mililitros de lidocaina al 2% y posteriormente cuando va a iniciar la cirugía inicio una infusión de lidocaina al 2 o bien ropivacaina al .375 a 4 mililitros hora dependiendo conforme vaya desarrollándose la cirugía y lo que me vaya pidiendo el paciente en caso de que yo haga una técnica un bloqueo mixto o sea un bloqueo subaracnoideo más bloqueo peridural elijo un nivel de L1 L2 o L1 T12 para el bloqueo subaracnoideo y un nivel arriba de ese pongo el catéter peridural aquí utilizamos bupivacaina 10 miligramos máximo con adyuvante morfina o buprenorfina más este dexmedetomidina esto cuando estoy hablando de que va a ser solamente anestesia regional y que no voy a necesitar una anestesia general en cuanto al bloqueo periférico como dosis única o sea sin catéter en el en el plexo lumbar este no me gusta utilizar concentraciones tan altas normalmente usamos una concentración de al punto 375 punto 3 punto 25 es lo mínimo que he utilizado y tiene muy buena analgesia y no tenemos tantos periodos de hipotensión la ventaja del catéter de bueno del bloqueo peridural es que yo lo puedo ir como controlando un poquito más con las dosis no obstante con el bloqueo subaracnoideo pues ahí sí podemos tener una hipotensión previa a este pero pues por lo mismo podemos antes hacer algunas maniobras que nos pueden ayudar a disminuir esta situación no sé si eso responde como a la pregunta y bueno y en cuanto al volumen para el plexo lumbar 20 mililitros es lo mínimo que ponemos excelente Claudia hay igualmente una pregunta para el doctor Ferretis Giancarlo en tu hospital reportas alrededor de 50 60 pacientes en la casuística que documentaba y que fundamentaba los aspectos que nos contabas de ellos de estos pacientes cuántos se benefician de anestesia regional y qué retos has encontrado con el resto de tus compañeros que es también otro de los grandes temas que siempre hemos abordado desde hace unos años en cuanto a cambiar la dinámica de los procedimientos que se brindan a los pacientes cómo cambian esa visión bueno en cuestión a la casuística pues básicamente los pacientes que se benefician con esto pues van a ser muy pocos por lo que comentas dentro del organigrama que tenemos en el hospital pues obviamente no siempre estamos en una sala de cirugía oncológica normalmente rotamos por procedimientos y por quirófanos en forma habitual entonces normalmente lo que estamos haciendo es justificar la creación de la unidad de dolor posoperatorio ya que básicamente tres de los médicos que estamos dos de la tarde yo de la mañana y dos de la tarde somos los que estamos un poquito más adentrados en el uso de bloqueos guiados por ultrasonido pero de los pacientes que hemos visto o que hemos atendido en la mañana el 75% pues obviamente tenemos que llegar a piratearnos el procedimiento ya que la mayoría de los médicos deciden únicamente hacer anestesia en general o y en alguno de los casos hay quienes se decían a poner bloqueos cervicales pero utilizar algún otro procedimiento para anestesia regional en estos pacientes básicamente estamos tratando de empezar a justificar el porqué con los efectos benéficos del dolor posoperatorio leve sin duda creo que esto es un gran tema hay algunos centros en el país donde increíblemente se siguen realizando prácticas que no están documentadas con las nuevas tendencias recordemos que hoy estamos hablando de las nuevas tendencias en la anestesia oncológica y además no con la seguridad y el confort para los pacientes específicamente hablamos de pacientes que tienen cáncer de mama que están ya sometidas a un estrés enorme a la presencia de ideas catastróficas a un periodo de enfermedad que conlleva un manejo emocional muy importante y someterlas además dentro del ritual preparatorio a un mayor estrés sin duda debe ser un aspecto que debemos de tener en cuenta al momento de decidir nuestra estrategia vamos a continuar con algunas preguntas básicamente nos felicitan por la por el desarrollo de las pláticas me preguntan doctor Javier si estoy en mi hacienda no estoy en Durango les saludo con gusto desde casa de mis papás acá en Durango y felicidades muy buenas pláticas muy completas esta también para Claudia en hemipelpectomía considera el manejo de líquidos mediante PBI-PI en caso de anestesia general y la siguiente ya vamos caminada hacia Cecilia Claudia algún comentario de esta última pues sin duda es una muy buena estrategia este como bueno es una muy buena estrategia no invasiva pero pues debemos recordar que tenemos que tener una buena una buena percusión perdón un buen índice de percusión este pero pues también debemos de tener en cuenta que si el paciente está chocado y si no tenemos un índice adecuado de percusión pues no va a ser como tan confiable y tendríamos que irnos a un método más invasivo para como una línea arterial de acuerdo hay alguna participación entre la doctora Menchaca me imagino y el doctor Abraham Favela que es quien lleva en nuestro grupo en el INCAN el grupo de heras en gastro en cuanto a bloqueo lumbar no hay una esta me va a permitir contestarla yo Cecilia está cumpliendo su primer año con nosotros en el grupo y estábamos diversificando en la medida de lo posible todo el beneficio que otorga los pacientes en las estrategias regionales pero esta sin duda es una propuesta interesante es una directriz que podríamos tomar en cuenta en cuanto a la utilización de bloqueo lumbar y heras para pacientes en tumores gástricos hay también otra pregunta del doctor Javier que casi casi escribió un capítulo aquí un artículo en mi pelvectomía endovenosa o no es la eterna pregunta que hacemos en anestesia oncológica siempre ¿qué opinas Claudia? pues realmente es un tema muy controversial algunas recomendaciones se encaminan más hacia usar un halogenado por la cuestión de los periodos de hipotensión y que probablemente sea un poquito más difícil reanimar al momento de tener un sangrado masivo sin embargo yo la verdad prefiero utilizar esta técnica yo creo que hay que individualizar los casos pero y también ver con qué contamos porque hay hospitales o incluso yo creo que ahorita lo hemos estado viendo que a veces no tenemos o sea para para hacer un adecuado monitoreo este neurológico no tenemos este BIS entonces si usamos este la técnica de TIVA pues tenemos que tener todo para realizar una adecuada técnica y no hacerlo de manera empírica entonces yo creo que hay que ver los medios con los que se cuentan en cada institución y pues obviamente este ver individualizar a cada paciente pero este realmente pues no hay ahorita es estudios que de hecho casi no hay estudios bueno este artículos de manejo en mi pelvectomía son mínimos y en la mayor o sea en el que vi que se incluyeron este más de 40 casos creo que fueron 49 este utilizaron halogenado o sea ningún caso se utilizó TIVA realmente pues no tenemos cómo comparar muy bien excelente me pregunta el doctor alvarado igualmente si después de 10 años de haber iniciado la formación en anestesión oncológica qué papel ha tomado la anestesia regional y qué importancia tener los nuevos médicos en formación la respuesta es enorme es una parte importante de la currícula que actualmente se ha diseñado para el perfil egresado del anestesiólogo oncólogo tan es así que desde hace unos años hemos tenido en nuestro grupo la fortuna de contar con anestesiólogos regionalistas hoy en día la doctora Menchaca cumple este rol en nuestro grupo y lo hace brillantemente para no solamente brindar atención de primera a nuestros pacientes como es que estamos obligados en el Instituto Nacional de Cancerología sino también para formar parte importante del curso que actualmente se les da a nuestros residentes de alta especialidad en anestesia oncológica la importancia tendrá y aumentará no solo en las técnicas regionales con el uso de ultrasonidos sino también en las nuevas técnicas de medicina pero operatoria como veremos en las charlas que a continuación tendremos y creo que esta formación o esta arquitectura integral de tomar lo mejor de muchos campos cada vez produce mejores egresados de nuestro curso y de nuestro instituto que orgullosamente se desempeñan en hospitales importantes en el país y fuera del país como son los profesores que hoy día nos acompañan y para muestra pues aquí está Claudia aquí está Giancarlo que cumplen brillantemente su rol fuera del instituto entonces sin más creo que tenemos solamente felicitaciones yo agradezco grandemente a nuestros tres primeros ponentes a la doctora Cecilia Menchaca a la doctora Claudia Ponce al doctor Giancarlo Giancarlo Ferretis por su tiempo por privilegiar la academia y por darle tiempo a esta 39 reunión anual médica de nuestro instituto nacional de cancerología esperemos sea la última virtual y en el siguiente año podamos ya saludarnos y vernos todos además de tener este evento como el preámbulo en 2022 para la formación de nuestra sociedad mexicana de anestesia oncológica sin más les agradezco mucho y pasamos entonces a el segundo bloque que tenemos preparado para hoy día no sé si la doctora Elena Buenrostro ya está conectada nena Elena nena me escuchas Elena doctora Buenrostro se escucha y te escucho perfectamente pero no se ve no estaba apoyándote alguien para compartir tu plática ¿es así? ahí está ya la compartí ahora ahora inicia el modo de presentación y activa tu cámara para que te conozcamos todos ok está activada la cámara a ver listo ya estamos listos ¿se escucha? ¿se mira? ¿se siente? ok permíteme presentarte entonces vamos a iniciar con este segundo bloque del módulo de tendencias en anestesia oncológica y tengo el